Ok, dice, si el 35% de las mujeres prefieren el color azul, el 35% de las mujeres prefieren el color azul, el 55% es morado, y al 3% le gustan ambos colores, ¿cuál es la probabilidad de que les guste azul? O, o, eso es unión, ¿verdad? O es unión. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, el 35%, vamos a ver. Entonces, la probabilidad de A unión B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de las intersecciones. Entonces, el 35% de las mujeres prefieren el color azul. 0.35 sería la probabilidad A. El 55% prefieren el color morado. Y al 3% le gustan ambos colores, o sea, azul y morado. 0.03. 0.03%. O morado, esto sería unión, ¿verdad? Cuando sale la O, es unión. Entonces, sería 0.35 más 0.55 menos 0.03. Y eso me va a dar 0.87. La probabilidad de A unión B sería 0.87. Pero hay algo raro aquí. Yo me inclinaría con que aquí es 30%. Vamos a hacer la corrección. A ver si nos da con 30% y si no, pues hacemos la corrección y listo, no hay ningún problema. 0.3. 0.6. Sí, sería la opción A. Entonces, aquí a ustedes les tiene que aparecer que es 30%. Que es 30%. Bien. En este caso,